El siglo de oro en España. Capítulo 2. El descubrimiento de América. El regreso del navegante. En marzo de 1493, Cristóbal Colón regresó a España tras su primer viaje al Nuevo Mundo. Su llegada al puerto de palos de la frontera fue recibida con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Los marineros, con las barbas crecidas y el aspecto agotado, descendieron del barco cargados con extraños objetos, aves exóticas y algunos nativos americanos que miraban a su alrededor con evidente desconcierto. Colón fue inmediatamente convocado a la Corte de los Reyes Católicos en Barcelona. A su llegada, Isabel y Fernando lo recibieron con entusiasmo. Colón, con el orgullo visible en su rostro, describió sus hallazgos, islas llenas de exuberante vegetación, oro en abundancia, aunque, en realidad, no tanto como esperaba, y gentes pacíficas que podían ser fácilmente convertidas al cristianismo. Confusión en la corte. La corte estaba fascinada. Sin embargo, pronto surgieron las primeras confusiones. Colón se refería a los nuevos territorios como las Indias Occidentales, convencido de que había encontrado una ruta hacia Asia. Los nobles y consejeros, con sus mapas rudimentarios, intentaban situar estas islas en el contexto del mundo conocido, pero las descripciones de Colón no encajaban con ninguna región de Asia que conocieran. Uno de los consejeros, frunciendo el ceño ante un mapa extendido sobre una mesa, señaló, pero estas tierras que describís, almirante, no concuerdan con lo que sabemos de Cipango, Japón, o Katai, China, estáis seguro de que no os habéis desviado más allá de lo calculado. Colón, terco y seguro de su descubrimiento, replicó, mi señor, puedo aseguraros que estas son las Indias. Los nombres de las islas que he encontrado son prueba suficiente, San Salvador, Santa María de la Concepción, Fernandina. Encuentro de dos mundos. Mientras tanto, en las islas recién descubiertas, los nativos observaban a los recién llegados con una mezcla de asombro y recelo. Los europeos eran extraños en su forma de vestir, sus armas, y especialmente en su comportamiento. Al principio, los nativos pensaron que estos hombres de piel pálida eran dioses o seres enviados por sus propios espíritus. Guarionex, un cacique de la isla que los españoles llamaban la española, observaba a los intrusos con creciente preocupación. Los regalos y objetos brillantes que al principio habían fascinado a su pueblo pronto revelaron otra realidad, los europeos no solo estaban interesados en el intercambio pacífico, sino que también buscaban algo más. Oro, sí, pero también tierras y dominación. La búsqueda del oro. La noticia del oro encontrado en pequeñas cantidades por Colón provocó una fiebre en España. Pronto, más expediciones se organizaron para seguir los pasos del almirante. Hombres ambiciosos se alistaron, deseosos de encontrar riquezas y gloria en las nuevas tierras. La corona otorgaba títulos y promesas de gobernar nuevas tierras a quienes se aventuraran en las exploraciones. Uno de estos hombres, Martín Alonso Pinzón, compañero de Colón en su primer viaje, estaba decidido a regresar y buscar su propia fortuna. Pinzón, siempre competitivo, estaba convencido de que Colón no había explorado lo suficiente y que más al interior de las islas debía haber grandes cantidades de oro. El misterio de las Indias. Mientras tanto, los nativos empezaban a comprender las verdaderas intenciones de los extranjeros. Comunicándose a través de gestos y las primeras palabras aprendidas, los europeos insistían en saber dónde podían encontrar más oro. Guarionex y otros caciques empezaron a darse cuenta de que la llegada de estos hombres no era una simple visita de intercambio, sino el preludio de una conquista. Colón, ajeno a los conflictos que se avecinaban, ya estaba planeando su siguiente viaje. En su mente, estas tierras eran sólo el comienzo. Convencido de estar en las Indias, se preparaba para explorar más allá, esperando encontrar los fabulosos reinos de los que Marco Polo había hablado. La conclusión. El capítulo termina con Colón navegando nuevamente hacia el nuevo mundo, lleno de esperanza y ambición, mientras los reyes católicos celebran su descubrimiento con grandes festividades. Sin embargo, en las islas recién descubiertas, una sombra de duda y preocupación comienza a crecer entre los nativos, quienes se preparan para enfrentar un futuro incierto. El descubrimiento de América había iniciado una era de exploración y conquista, pero también de malentendidos y conflictos, con consecuencias que cambiarían el curso de la historia para siempre.